¿Qué te decidió a encabezar la manifestación? Yo como sacerdote, a lo mejor no puedo decir muchas cosas, pero como ciudadano sí. ¿Qué podemos hacer para garantizar que esa energía social no se desboque en la violencia? Es con todo México con que hay que hablar y no con palabras, porque ya no creemos en las palabras. Tiene que hablar con los hechos, Sabina. Desengáñate. Ellos no aman a México, aman al capital financiero. ¿Qué te dicen de Roma? ¿Te llaman por teléfono y te dicen, bájale, Alejandro? Padre Alejandro Solalinde, gracias por esta conversación vía Skype. ¿Dónde estás? Ahorita estoy en el albergue, hermanos, en el camino de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. En Oaxaca. ¿Y es un albergue de inmigrantes? Sí, es albergue para inmigrantes procedentes, sobre todo de Sudamérica, Centroamérica, básicamente eso. Alejandro, te vimos el sábado 7 de enero encabezando una de las primeras manifestaciones en contra del gasolinazo, esta en la Ciudad de México. Y de verdad era una imagen muy nueva para los mexicanos. Lo más cercano que tenemos es el padre Hidalgo, otro cura revoltoso, a la cabeza de los indígenas. ¿Cómo es esto? Pero pasamos casi un siglo donde los sacerdotes tenían prohibido incluso salir vestidos de sacerdotes a la calle y se abstenían de lo político, por lo menos a nivel de calle. Hacían su política en los niveles populares, en secreto. ¿Qué te decidió a encabezar la manifestación? Bueno, en primer lugar, mi amor por México, porque soy sacerdote, pero también soy ciudadano. Siempre he sido ciudadano y yo he votado desde cuando no se podía votar. Yo era ciudadano y he votado porque he cumplido con todo. Me duele México y me duele ver cómo cada día se nos pierde. Me duele ver esa situación de abandono, porque es la verdad, de los indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, sectores muy amplios, trabajadores, con esos cuatro dólares miserables que se les paga de sueldo mínimo. Me duele eso. Me duele ver cómo se va entregando México poco a poco. Me duele ver cómo vamos perdiendo la independencia y cómo nuestra soberanía es pisoteada por los mismos gobernantes. Eso me duele, Sabina. Por eso teníamos que salir a las calles y decirle a la gente que no tenga miedo, que tenemos que luchar pacíficamente por rescatar México. Pacíficamente. ¿Hay una seguridad de que va a ser pacífico? No hay garantía. No hay garantía. Nadie puede garantizar que no haya violencia. En este país violentado, donde hay víctimas por donde quiera, donde tenemos secuestros, desapariciones, donde tenemos un abandono de la gente, hay violencia pasiva y activa. Es un país violentado. Entonces, no hay garantía de ninguna manera, pero al menos las personas que todavía, creo que tenemos un poco de ascendiente sobre las personas, decirles que eso no. Pero yo estoy seguro que esas llamadas son también estrategias de Estado, como también los actos vandálicos. Nosotros hemos dicho que estamos ajenos a eso. Vamos a luchar porque sea así, pero no vamos a poder evitar que haya reacciones de la gente. Hay mucho coraje, mucho encono. Ya no vamos solamente por el gasolinazo. Vamos a recuperar México y a refundar México, a reconstruirlo, a hacer una nueva constitución. Permíteme interrumpirte porque creo que el tema de la paz es estratégico. Creo que si los que tenemos un ascendiente moral sobre algún sector de la población, como tú, tienen la obligación de provocar la alquimia, de que esa rabia se convierta en una protesta pacífica, sino creo que estamos enredados en algo que será muy grave y que no beneficiará a nadie en lo inmediato. La violencia conduce a más violencia y creo que no queremos 10 años de violencia como la revolución de 1910. ¿Qué podemos, te lo vuelvo a preguntar y te lo pregunto con una urgente paciencia, ¿qué podemos hacer para garantizar que esa energía social no se desboque en la violencia? ¿Qué podemos hacer? ¿Sabes qué, Sabina? Yo creo mucho en el pueblo de México. Este pueblo no ha sido tonto ni ha sido violencia, violento. Ha sido muy paciente. Y yo confío que en todos los valores, todas las buenas sembraduras que nos han dado nuestras culturas ancestrales, que nos han dado la fe que tenemos, pienso que no vamos a caer en la violencia. Pero te voy a decir algo, yo solamente soy un sacerdote que defiende su conciencia por encima de cualquier estructura cupular. Pero te digo, la Iglesia Católica, hay que decirlo, es la mayoritaria en el país, en México. Y es la principal encargada de estar ahorita en las calles compartiendo el dolor con las víctimas. Y no lo está haciendo, está haciendo como el tiempo de la independencia, está haciendo un apoyo y un acuerdo con los que están oprimiendo, con los que están quitando la libertad de México. Hay que decirlo, la Iglesia Católica puede, si quisiera, está en todos lados, pudiera contribuir a la paz, ella sobre todo. Sí, claro, la Iglesia Católica podría ser ese elemento. Yo voy a esta imagen maravillosa que sucedió en Rosarito, en el norte del país. La policía con sus cascos, con sus viseras bajas, con sus escudos de mica, fue avanzando con sus botas contra el polvo hacia la multitud de ciudadanos. Y ellos tuvieron una gran, gran táctica. Se hincaron, tal vez debieron haberse sentado y no hincado, pero bueno, no les podemos pedir perfección. Se hincaron y cantaron el himno nacional y les dijeron, ustedes somos nosotros y los policías no se movieron, no cedieron también a la violencia que traen, que están preparados para descargar la violencia. Estrategias como eso, hay que releer a Gandhi, hay que releer a Thuró, la desobediencia civil. Tenemos que garantizar, Alejandro, que esto no se vaya hacia la violencia. ¿Qué otras cosas se te ocurren? Yo te ofrezco que por mi parte nunca voy a alentar a la violencia, al contrario, créeme lo que hemos estado en las asambleas, siempre alimentando la paz. ¿Por qué? Porque esos policías también son nuestros hermanos, porque los del ejército también son nuestros hermanos, los de la marina también son nuestros hermanos, los policías federales. Te voy a decir algo que te va a sorprender, también esos políticos corruptos que han vendido a México son nuestros hermanos y queremos rescatarlos. Ajá, así es. Ellos están también incluidos en ese México nuevo que queremos. Nadie está descartado, aquí nunca habrá descarte de nadie, al contrario, el Papa ha insistido mucho en eso y creo que vamos por la paz, pero una paz con un amor incluyente. La nación no es venganza, no es quitar y quitar a la gente que no ha podido contribuir y hacer un mejor México, al contrario, yo confío mucho en que el pueblo no va a entrar en la violencia y créemelo, yo voy a hacer todo lo posible, lo imposible, lo que sea de mi parte para evitarlo, pero insisto, quien tiene toda la estructura, quien tiene el ascendiente es la Iglesia Católica y si no lo hace, también es responsabilidad de la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Ya tenemos que cambiar la historia, en la independencia se alió a la corona, se alió a los poderosos, ahora tiene que ver con su pueblo ir abajo y buscar la unión entre los de arriba y los de abajo también. Ahora, dos cosas, sobre la independencia, creo que un sector de la Iglesia se unió a los realistas y a la represión de la voluntad de la gente, pero otra parte, y fíjate que lo digo y yo no soy católica, pero otra parte muy admirable organizó a la masa y en la medida de lo posible, hay que recordar al padre Hidalgo evitando la entrada del ejército insurgente de la Ciudad de México para evitar el regadero de sangre que eso explicaba. Y el otro asunto es, creo que hay que hacer un llamado también a los generales de la Defensa Nacional y a los policías que escuchen, que tengan cuidado, que escuchen lo que estamos hablando sobre la paz, los civiles. ¿No te parece que no hemos hecho eso? Mira, yo a ellos, Sabina, te voy a decir, yo les diría, en primer lugar, que también ellos la mayor parte son creyentes, la mayor parte son católicos, dicen ellos, y son gente que no creo que esté en contra de México, pero tienen que tomar conciencia de que su comandante en jefe no es una persona preparada para esto, no es, es como un juguete, un arma en manos de un niño, es la verdad, yo así lo veo, entonces cuidado, cuidado porque su comandante en jefe puede también tomar decisiones que pueden dañar a México. Alejandro, fíjate que yo difiero, yo creo que el presidente de México está tan vivo como tú y yo y como los que están viendo esta entrevista y como muchos millones de mexicanos y es una persona que debe estar alerta, escuchando, que no nos conviene excluir de la solución al presidente, claro, de una manera exigente, pero no nos conviene al presidente y a todo el aparato de gobernadores y todo el aparato de ministros, no debemos excluirlos, debemos hablar en voz alta, vivir en voz alta esta rebeldía pero incluyéndolos, creo que es una mala costumbre de la resistencia mexicana. No, yo diría que no es mala costumbre, es experiencia, son ellos los que han tomado caminos equivocados y no han querido rectificar, son ellos los que han abandonado la ciudadanía, son ellos, por eso sí no podemos ignorarlos, pero cómo vamos a confiar en ellos, Sabina, desengáñate, ellos no aman a México, aman al capital financiero, aman a Estados Unidos. Bueno, yo no tengo, fíjate que yo tengo mucha más fe en la viveza de la vida, yo creo que ellos están atentos y los creo capaz de rectificar ante el tumulto que estamos viviendo, estamos viviendo no una agitación social, estamos en una turbulencia seria, quiero hablarte de tus palabras respecto a la constitución, me llamó mucho la atención de nuevo que un sacerdote hable de la constitución como el pacto social de México, ahora es muy nuevo esto, llevábamos 100 años sin escuchar a sacerdotes hablar de la constitución mexicana, generalmente odian la constitución mexicana porque es el libro que los excluye del poder. No, qué bueno que yo creo en la separación de la iglesia y el Estado, el Estado debe ser laico por supuesto, pero no ateo y yo como sacerdote a lo mejor no puedo decir muchas cosas pero como ciudadano sí y como Alejandro que tiene una conciencia sí y creo que es necesario el diálogo, estoy de acuerdo contigo pero dónde están esos interlocutores no conmigo porque yo nos represento a todo México México está lastimado y México está enardecido es con todo México con que hay que hablar y no con palabras porque ya no creemos en las palabras tiene que hablar con los hechos Sabina hechos hechos así es y no puede ser para dentro de un año ni para dentro de un mes tienen que ser hechos ahorita qué te dicen de Roma te llaman por teléfono y te dicen bájale Alejandro qué me van a hablar de Roma yo soy el último de los sacerdotes Sabina por favor soy el último de los sacerdotes qué me van a tomar en cuenta por supuesto que no ni siquiera la jerarquía mexicana claro que no 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 Alejandro otro de los peligros de esta de esta turbulencia que estamos viviendo es que los mexicanos como idiosincrasia es una idiosincrasia que se ha vuelto una bioenergética del fracaso ya nos acostumbramos a perder a salir a hacer escándalo y después resignarnos a elegir a un presidente con gran entusiasmo ir a votar y después que haga el presidente algo que ni siquiera prometió ya llevamos cuatro presidentes que nos hacen eso que no prometen lo que luego hacen entonces no cómo cómo salvaguardar este de nuevo esta energía social este entusiasmo colectivo por hacer algo del fracaso mira yo te voy a decir algo que dijo un joven el 5 el 5 apenas de enero abajo del monumento a la revolución un joven inició la asamblea diciendo algo se rompió y este movimiento no es uno más nunca voy a olvidar esas palabras sabina algo se rompió algo algo rebasamos en este movimiento social que estamos llevando a cabo y este movimiento no va a ser uno más como los que han pasado los que han pasado son gritos gritos que este gobierno y el anterior no ha escuchado yo pienso que el gobierno debe escuchar esos clamores debe de sentarse pero mi pregunta sabina es de donde le van a hacer ese amor al gobierno de México no ama al gobierno al pueblo no lo ama lo ha abandonado entiéndelo sabina lo ha abandonado bueno Alejandro yo le apuesto yo soy una optimista y redenta tal vez es mi peor defecto y mi mayor virtud te agradezco mucho esta plática creo que es necesario escucharte en estos momentos difíciles en estos momentos cruciales para el país y volvamos a hablar pronto gracias Alejandro claro que si estamos abiertos sabina saludos allí por Oaxaca gracias